¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de noticias donde recopiaremos todo lo nuevo que se ha anunciado o filtrado de nuestra querida franquicia. Dicho esto, comencemos. Pasemos con lo interesante, las nuevas colaboraciones con distintas franquicias y empresas. En primer lugar y el más curioso fue la colaboración con la banda japonesa Bomb of Chicken, que si no les suena el nombre quizás sus canciones sí. Tuvo colaboraciones recientes con un especial de Pokémon, fue el segundo opening del anime de Space Family, pero donde resonó más en el fandom fue cuando el animador Trigger usó la canción Mayday para mostrar su sublime animación por el especial de los 40 años de la franquicia y donde esta figura tuvo un pequeño cameo. Así es, este nuevo Optimus Prime multicolor es llamado como Base Convoy. Al principio en sus filtraciones se creía que sería una adaptación nueva de la versión que salió para RID 2015 que también era un multicolor de la empresa de Toys R Us. A estas alturas Hasuri y Takara exprimen a más no poder los últimos meses de este molde ya que el Commander Plus de Studio Series terminó jubilándolo. Esta figura es exactamente igual sin ningún cambio, tiene 5 colores distintos en piernas, brazos, torso y cabeza. Su único accesorio es su cañón y un bonito detalle fe que pusieron el logo de la banda en el brazo izquierdo a cambio del logo Autobot. Tras varios años esperando que la franquicia de Godzilla y Transformers uniera, por fin se hizo realidad. Gracias al evento de Tokyo Toy Show nos lo presentaron. Por parte de la línea de T-Spark que anteriormente nos presentaron a la figura transformable de Rodimus de IDW en colaboración con Flame Toys, nos brindan estas dos figuras. La razón por la que se unieron estas franquicias es porque se conmemoran los 70 años de Godzilla. En este caso tenemos a Megatron como dicho personaje y a Optimus como Kiryu. Hablemos primero de la adaptación de Megatron. Todos estamos de acuerdo que dejó mucho que desear al ser un simple repintado de Grimlock en negro con detalles grises sin contar que ni siquiera se tomaron la molestia de usar una cabeza del líder de Scepticon, en cambio usaron el de Sludge. Lo único que fue agregado para decir que es Godzilla fue poner un plástico translúcido en el cuello y un efecto de fuego de color azul. Lo demás es exactamente al molde base. Incluso diría que una persona hizo un mejor custom que luce muchísimo mejor al agregar las placas de la espalda que es algo que pudo haber hecho Hasbro y Takara. Es de esas pocas veces que una colaboración sí llega a decepcionar. Ni hablar de Optimus, que trata de ser una de las variantes del Mega Godzilla con esos colores raros y tomando el molde de la versión G2. No tiene ningún cambio. La verdad, como muchos, yo dejaría pasar esta colaboración porque realmente no vale mucho la pena. Sale más a cuenta hacer un custom propio y no gastar tanto dinero por estas figuras. Para quitarnos este mal sabor de boca tenemos la cobración de Monster Hunter que al igual que Transformers se encuentra en otra década más de aniversario, pero en su caso es por los 20 años. El personaje que nos darán es otro Optimus Prime. Ya basta, ya basta por favor, ya basta. Sí, ya lo sé, también estoy cansado de ver muchas variantes de Optimus, pero estamos en el 40 aniversario, ¿qué se puede hacer? Aunque este sí es especial. Para esta colaboración es nombrado como Lewis Prime o también como Radalos Prime. Como ya se habrían dado cuenta, este es un remolde muy extenso de Eraser, una de las figuras más explotadas en los últimos años y para ser un remolde es el mejor de todos. Una vez más, el molde vuelve a ser un reptil volador, el primero había sido Terrosaur por si nos acordaban. La especie a la que pertenece específicamente es el Wyvern Radalos, que en el universo de Monster Hunter es una especie de dragón con una cola puntiaguda que contiene veneno. El modo bestia es brutal una vez logras apreciar todo el nivel de detallado que tiene, como el gran aproximado con el render del videojuego, detalles de las escamas, un buen esculpido en la cabeza, además de que no se percibe mucho el problema del torso desproporcionado y esto se debe a que las alas duplican su tamaño. Por parte del Morrobot lo más resaltante es que a diferencia de los otros remoldes que ha tenido la figura base, esta tendrá un cambio significativo en la transformación, siendo esta en el apartado de las alas, ya que no será parte de la mochila estorbosa, al contrario tendrá un paso extra para volverlo como una especie de gabardina o falda, como gusten verlo. El aspecto que tiene esculpido tanto en la cabeza, hombros y parte del pecho trata de aproximarse a los caballeros del videojuego, específicamente a la armadura Radalos, el que comparte el nombre con la especie de esta bestia. En cuanto a sus accesorios cuenta con algo interesante y es que la cola está compuesta por dos piezas, una espada y un escudo, similar a algunas armas vistas en el juego y si eso fuera poco también puedes combinar ambas para lograr crear un hacha. Su último accesorio es la Matrix, el tamaño que tendrá está entre los 16 a 20 centímetros y su precio será de 50 dólares. Una de las colaboraciones más inesperadas y por alguna razón Hasbro estuvo una semana entera generando hype, pero que realmente fue un punto medio entre la decepción y medianamente aceptable fue Transformers por Naruto. Desde su anuncio se cree que eran figuras bootleg al verse simples y con escasas aplicaciones de pintura. Constará de un set de dos figuras, Karuma el zorro de Nueva Ecolas y un sapo llamado Gamakachi. Este último es un nuevo molde e interesante ya que tiene el potencial de que en un futuro nos den a Diver de Beastverse Second. La figura tendrá el tamaño de un Core Class y cuenta con dos accesorios, una daga y un pedazo de bambú. En caso que me esté equivocando de este último pueden dejar en los comentarios qué es específicamente. Por parte de Karuma se trataría de un remolde extenso del molde de Cheetor o en este caso sería de Tigatron debido a que es un tamaño Voyager. El modo bestia es lo más asaltante ya que se aproxima al modelo de animación con un buen esculpido para la cabeza y que a diferencia de los moldes base este tiene esculpida las colas que se dividen en tres grupos de tres colas que están unidas mediante un ball joint para tener una buena articulación y para que la transformación no se vea comprometida. Ya pasando con el robot se ve muy cargado de Kibu por todo el modo zorro específicamente por las orejas y las colas por el intento de parecerse a la transformación de Naruto con el zorro de nueve colas. En cuanto al esculpido de la cara se adapta al protagonista pero al estilo de Transformers. Un detalle interesante es que tendrá un nuevo par de manos esculpidas y semi articuladas. La mano derecha tiene un punto de articulación mientras que el del lado izquierdo tiene un movimiento de muñeca y está esculpido a los dos dedos para el gesto del jutsu. Los accesorios con los que cuenta son dos kunais, dos efectos de chakras para los pies y dos tipos de rasengan, uno cuando se está iniciando en forma de esfera y el otro cuando ya está listo para ser arrojado. La figura tendrá un precio de 55 dólares y se tiene pensado sacar en abril del 2025. Y una vez más tenemos una nueva figura para Hot Wheels, en este caso para la línea de Track Fleet que anteriormente había sacado Optimus con su remolque nos presentan a Ultra Magnus con su cabina de transporte el cual tiene un buen trabajo de detalle esculpido y en aplicaciones de pinturas. Además tenemos una comparativa con Optimus. Lastimosamente por si tienen esa pequeña duda, por el tamaño que tiene no puede transportar ningún vehículo adicional, por lo compacto que es. Ya para finalizar con este apartado de colaboraciones tenemos una que llamó mucho la atención y es que después de casi dos décadas, desde el 2006, Star Wars se une nuevamente con Transformers. Y en este caso nos brindarán una figura del personaje principal de la serie spin-off llamada The Mandalorian o El Mandaloriano. Si bien las proporciones del modo robot son algo extrañas al tener un pecho cuadrado y extremidades delgadas, esto se llega a entender por la forma del modo alterno que se trataría del N1 Starfighter, la nave del personaje. Lo que me gustó es que cuidaron casi todos los detalles como las dos torretas de la parte frontal, que en la sección de las turbinas se pueden ver los engranajes y que fueron esculpidas las dos cabinas donde pilota el Mandaloriano y el otro para tener a Grogu que lastimosamente que ninguno de los dos fue esculpido. Y por parte del modo robot como ya mencioné se ve muy comprometido en cuanto a sus proporciones por el modo nave. Como ya habrán notado no se aproxima a la silueta de Pedro Pascal salvo por su casco y ciertos colores. Los accesorios con los que cuenta son los necesarios pero siento que pudieron haber agregado de alguna forma a Grogu, ya sea como un pasajero o como un accesorio transformable. Vendrá con su pistola que es realmente pequeña y fuera de escala debido a que sirve como una torreta para el modo alterno, la cola de la nave se convierte en una especie de escopeta y luego como una lanza además de venir con efectos de disparo y de fuego para los propulsores. Por último incluye una base pero no es simplemente eso para exhibir la nave, está conformada por dos piezas. La circular servirá como un escudo que cuando equipes la lanza en la otra mano tiene un aspecto de un espartano y la parte que sostiene la nave se puede dividir en dos para formar la capa que usaba el personaje, simplemente cine. Tendrá un costo de 55 dólares. Pasando con las figuras exclusivas de Walmart tenemos tres. El primero es el más curioso ya que se trata de una reedición con un nuevo empaque para los Constructicons de Studio Series. Esta edición exclusiva se llama Power Collection, el primero en salir es Overload. La figura como tal no tendrá ningún cambio ni mejoras ni nuevas aplicaciones de pintura, simplemente es un reempaque. Lo único novedoso es la caja que cuenta con un cambio radical en el diseño que puede gustar o disgustar a los coleccionistas por esta nueva estética. Lo más resaltante es que cuenta con el arte del personaje en ambos modos mediante un dibujo muy al estilo de anime, pero contando con tonalidades de blanco y negro, resaltando el color predominante del personaje. Algo que destacar es que no cuenta con la numeración de Studio Series, ya que Overload era el número 66. Por un lado a muchos no les gustó este nuevo empaque exclusivo y por otra parte les gustó la idea ya que no todos han podido completar a Devastator. Claro, solo los que quieren las figuras originales y no los KO's. Los otros dos exclusivos que personalmente es de mis formas más favoritas de cómo los volvieron a traer, se trataría del retorno de Bumblebee modo Volkswagen que fue exclusivo de Netflix y Gears de Legacy Unite. El detalle que a muchos nos agradó fue por dos motivos, bueno tres en realidad. El primero es que hacen un excelente homenaje a los empaques originales de los minicons. El segundo motivo fue que trajeran de vuelta a Bumblebee un molde muy buscado y a Gears que está escaseando un poco, pero en este caso no como simples reempaques, sino como dos repintados muy interesantes que tratan de aproximarse a cómo eran sus figuras de los 80. Gears por su parte pasa de tener colores opacos a unos más vivos como el rojo y celeste sin dejar de lado que tiene un nuevo esculpido en el rostro, contando con un visor que hace un guiño directo a cómo lo hacía su primer juguete. Por el lado de Bumblebee fue extraño que no le dieran también el mismo esculpido con un visor, pero al menos cuenta con las aplicaciones de pintura de un amarillo y limón y con los cristales en negro, que cabe mencionar que ambas figuras no cuentan con plástico translúcido, en cambio contarán con plástico sólido, dándoles un punto positivo a estas nuevas reediciones. Tenemos novedades para Studio Series. Hace un par de días se llevó a cabo un evento en la Comic Con de Nueva York donde muestran prácticamente todo lo mencionado a lo largo de este video, pero el punto de interés fue la primera web de Studio Series para este 2025 contando con cuatro figuras provisionalmente. La división es de dos deluxes, un Voyager y un líder. Empezando con este último pertenece a la sublínea del 86 siendo Galvatron y es un repintado, una figura que varios esperaban y creyeron en el rumor que iba a ser un nuevo molde o que en todo caso iban a hacer lo mismo que con Springer, remoldear gran parte del robot o modo alterno, pero lastimosamente fue un repintado. Haciendo un recuento del uso de este molde, ya sería la sexta vez que sale. El molde original fue en Kingdom, luego se fue para Legacy donde fue un reempaquetado arreglando el error de los hombros y sin marcas metálicas de daños de batalla. Después tuvo dos versiones para Generation Select, uno basado en la primera versión del juguete de los 80, el otro era completamente morado con rayas pintadas para poder usarlo como la transición y reestructuración de Megatron a Galvatron. Por último, el molde se usó para Straxus para la línea de Comic Collection. Esta nueva versión de Galvatron no tendrá ningún cambio salvo las aplicaciones de pintura. A diferencia del molde base, este no será púrpura ni tendrá detalles metálicos, contará con una pintura morada tirando para azul. El cañón ya no será de un plástico translúcido sino de uno sólido de color naranja. Cuenta con los mismos accesorios como la Matrix con cadenas y sus dos armas que son un homenaje a la nave Revenge que Unicron le brindó. El resto es exactamente igual, lo que sí generó curiosidad es que esté su modo alterno al frente de la caja y no una imagen del mod robot como lo hicieron con Springer. El único voyager será Skyboard para la sub línea de Gamer Edition. Y sí, este es otro repintado, pero al menos este cuenta con un cambio, ya que vendrá con una arma nueva y lo que llegue a leer por ahí, esta arma es un lanzamisiles en el juego, se llama Thermo Rocket Launcher. El resto es exactamente igual a Starscream en cuanto a esculpidos y detalles, y por si tienen la duda también viene con su arma melee siendo un mazo con púas. Pasando con los deluxes tenemos a Double Punch, que quizá algunos se pregunten por qué tenemos un Scorponet de color rojo si nunca salió en la película. Pues para Hasbro slash Takara, la forma de rellenar la línea y darnos de cierta forma más tropas de Predacons para no estar escaseando el molde original, optaron por darnos un repintado del personaje. La historia que tiene Double Punch se remonta desde la serie de Beast Wars en los 90. La figura daría su debut de forma exclusiva para la Botcon de 1998, que fue un repintado en rojo del clase Mega de Scorponok, y de ahí la razón por qué esta figura tiene detalles rojos en varias partes. Honestamente, y esto como opinión personal, es una buena decisión por parte de Hasbro para poder tener variedad en las tropas Predacons que tiene Scourge bajo el mando de Unicron, y no tener la necesidad de comprar la misma figura dos o tres veces. De ahí el resto es exactamente igual al molde base. Por último, después de dos larguísimos años, nos dieron a Hatchet. Sí, la primera vez que lo anunciaron como render fue el 13 de octubre del 2022, juntamente con Count. La historia de estos dos fue muy controversial y por un tiempo se estuvo confirmando que serían cancelados. Todo esto se debe a que a un inicio ambos iban a ser lanzados para la línea ya cancelada de Busworth y Bumblebee, que fue exclusivo de Walmart. Tras su culminación se temía lo peor, pero por parte de Hound este salió como exclusivo para Generation Select en un box set y esto dio esperanza a que salga Hatchet. Pasaron los meses y por fin se hizo realidad. Tardó dos años, pero aquí está. Hablemos de lo más evidente que son los errores en su caja e instructivos. Los manuales de transformación presentan dos errores, uno pasable y otro garrafal. Cuando se anunció la figura estaba ideado salir luego de Hot Rod y este iba a ser el número 94, cosa que no cambiaron ya que en su empaque dice que será el 117. Y el otro error que no tiene ningún sentido es que según el manual Hatchet pertenece a la facción de los Predacons. Sí, todo mal con esto. El último detalle se encuentra en la caja y es que para los laterales donde se ve el modo robot usaron la cabeza de Crowbar en su cuerpo. Sí, muy extraña decisión. En su presentación en formato de render de computadora fue muy controversial por lo raro y feo que se veía con los hombros pegados, el esculpido de la cabeza y detalles por el estilo. Sí, se conservó prácticamente todo eso, pero de cierta forma la figura en físico ya no se ve tan mal. Sí, quizás sea un deluxe que no sea para todos por verse algo extraño, pero en su defensa el modelo CGI no lo dejaba fácil y se ve que hicieron lo mejor que pudieron para que no se sacrifiquen muchas cosas del modo vehículo y que el modo perros se mantenga medianamente bien para que no sea simplemente poner a cuatro patas el modo robot de Berserker o por su defecto el de Crowbar. Un detalle a resaltar es que tendrá articulación en la boca, pero algo que sí se criticó mucho es que la cola sea parte de frontal del vehículo, cosa que por error de alguien que colocó la figura no incluyó la cola como tal. Días posteriores a esto, un usuario que ya cuenta con la web completa nos brindó una review donde muestra cómo se coloca la cola en el área de la espina dorsal y éste se ve como si fuera una espada por el tamaño y forma. Después en el MCM Comic Con en Londres se revelaron más figuras de Studio Series y fue una tremenda locura. Como ya habrán notado las figuras anteriores, la enumeración era el 115 y 117. El 116 fue reservado para este evento y se trataría de la primera reedición de un personaje siendo este Bumblebee en su modo Volkswagen Beetle o Bocho para algunos. Es simplemente increíble y apegado al modelo CGI. Es de esos momentos en que Hasbro y Takara llegan a tener una pequeña redención, ya que la primera vez que nos dieron esta versión, o sea SS18, estuvo basado en artes conceptuales y se veía súper mal con mucho keyboard. Ahora, esta figura hace todo bien, a pesar de ser un remolde muy extenso. Se ve más dinámico, mejor articulado y muchos detalles esculpidos en el cuerpo y extremidades. Además de contar con una nueva cabeza y lo más importante, contar con el logo auto pintado en la frente, que en ocasiones siempre se olvidan integrar. Otros detalles increíbles son la nueva estructura en los brazos siendo algo parecidos a como lo tenía el Off-Road o B127, al estar conformado por dos piezas, una para las manos y otra para los antebrazos. La nueva transformación en las piernas es muy interesante, ya que este logra solucionar el gran problema que tenía el primer molde y lo que me encantó es que respetaron que los faros traseros del vehículo se sitúan en los talones como en el modelo CGI. A su vez también ocultan las ruedas dentro del pie. Además, los neumáticos delanteros están unidos en la unión de los hombros, que si bien podrían comprometer la articulación de estos, dieron paso a un punto destacable de esta nueva figura, y es que las puertas ya no serán piezas estorbosas como el primer Studio Series, al contrario, estos tienen consigo una nueva articulación de rotación para intentar recrear la estética que tenía su modelo a computadora. Lo único con lo que sigue contando al ser un remolde extenso es el keyboard en la espalda como la previa figura y que parte del parachoques esté en su cuello. Las nuevas articulaciones que lo hacen superior al compararlo con su primera adaptación es que los tobillos están en un ball joint permitiendo más dinamismo, rotación en los muslos y lo único sacrificado fue quitarle el movimiento en la cintura. Por si tienen la duda tendrá el mismo tamaño que sus previas versiones antes de ser un bocho, es decir, el mismo tamaño que el SS-57 que era el Jeep y el SS-70 que era el modo servetroniano. Los accesorios con los que cuenta son parecidos al de Rise of the Beast, viene con la misma cuchilla y un cañón, pero este último tendrá un nuevo esculpido, siendo ya la tercera versión de esta arma, y esto se debe a que tiene una nueva forma de almacenamiento en modo robot que se sitúa en las nalgas como en el SS-01 y en el modo alterno en la parte trasera del vehículo. El SS-118 sería el último maximal de Rise of the Beast Ape Link, siendo una gran decepción para muchos de nosotros. ¿Cuál es el problema para que sea decepcionante? Pues dejando de lado que era obvio que iba a ser un remolde de Primal, es del mismo tamaño. Al ser el segundo maximal que no tiene un modo robot, siento que deberían desforzarse más al hacer que el modo bestia sea más distinto que el molde base, lo único que lo diferencia son las placas en los antebrazos, la forma de enterrar las cuchillas, el esculpido aceptable en la cabeza y los hombros que se ven extraños al verse muy lisos y falta de detalle que lo hace ver muy corriente. Y ni hablar del modo robot que es idéntico a Primal, mínimo hubieran tomado elementos de la versión de Yolo Park para AMK Pro Series que también fue un remolde de Primal, pero la diferencia es que ellos hicieron un gran trabajo para distanciarse muchísimo del molde base, aquí simplemente la diferencia radica en lo nuevo para el modo bestia. Y comparten la misma cabeza que Primal, pero a la diferencia que este no tiene un hueco para la boca y está completamente cubierto, perdiendo la gran oportunidad de dar un esculpido que imponga autoridad como lo hizo Yolo Park. Los accesorios con los que cuenta son dos cuchillas que reemplazarían las espadas de Primal, por alguna razón también viene con las cadenas y por último la lleve Transwarp de color anaranjado, que sigue siendo el mismo molde que tuvo Primal, cosa que pudieran haber creado desde cero en su forma de mineral cuando Ape Link se lo da a Primal, pero optaron por el camino fácil. Como dato extra, al igual que Hatchet, tiene un error de impresión en su moral, ya que este dice que iba a ser el 116, cuando en realidad tiene otro número. Y si, nos cobrarán el mismo precio de un líder por un Voyager, tomen en cuenta que al menos Primal se medio intentaba justificar por venir con una pieza adicional que era para Optimus, en cambio este no tiene nada extra. Y el primer reempaque sería el 102 Optimus Prime de Rise of the Beast, que ya se había confirmado hace un tiempo, esta vez con la caja regular y de la línea. Esto está destinado principalmente para aquellos que no querían romper la estética de Studio Series al comprar el exclusivo de Boostboard de Bumblebee, o en todo caso para los que no quieren conseguir el de Byway. Y como es de costumbre, en los eventos de Hasbro se dio a conocer la segunda Wave con el Throw the Space Bridge, pero esto es algo especial ya que siempre lo mostraban con el arte de los empaques, en este caso fueron con rendes a computadora de las figuras como tal, que ya estaban filtradas en algunas listas. Los primeros fueron los reempaques, siendo este Jazz para la sublinea del 86 y luego estaría Shockwave para la línea regular. Los nuevos son Arm Hate para Gamer Edition, que contará con algunas partes remoldeadas como la cabeza obviamente, los hombros, el pecho para hacerlo ver más esbelto y distinto a Ratchet, y algunos detalles en las piernas. Además vendrá con una nueva arma para el gimmick de esta línea, y lo más probable y obvio es que venga con el mismo hacha que tuvo Ratchet, que es el arma de Melee. Después de un año entero sin nada nuevo sobre el Vibers nos dieron a dos de los más esperados. El primero fue Q o Wheeljack de Dark of the Moon. Tuvo que pasar unos 14 años para que nos den este personaje nuevamente, y lo mejor de todo es que está licenciado por Mercedes-Benz y que al igual que Sunwave lo tengamos para la venta mundial y no va a ser exclusivo de alguna tienda o con unidades limitadas. Es simplemente hermoso y no decepciona para nada esta gran espera que tuvimos. Respeta cada detalle del modelo CGI y a pesar de que está presentado como un render, los detalles esculpidos se ven muy bien. Como una cabeza más fiel, todo el pecho tiene esculpido varias herramientas, el cinturón del vehículo y lo más sorprendente es que incluye de una forma ingeniosa su gabardina de científico que se podía ver en la película. Quizás lo que lo haga ver un poco raro, pero no es para tanto, es que toda la pieza delantera del vehículo sea parte de los hombros, pero hubiera sido un puntazo si hacían lo mismo que el molde original al hacer que estas piezas sean un poco más compactas y no miren hacia el frente, sino que estén orientadas mirando hacia el pecho, pero eso ya son detalles estéticos. En cuanto a sus accesorios y por lo poco que se puede ver en el render es que contará con cuatro, dos herramientas que se colocan en su gabardina como en la película y su primer figura. Las otras dos se dicen erróneamente que son armas, pero él nunca ha usado una, sino que son herramientas de construcción como el más grande y el otro pequeño, que parece una pistola. Si bien muchos creen que son inventadas, estos dos accesorios fueron vistas en todas las escenas donde él salía, pero las tenía puesta en su espalda y la única escena donde pudieron verse casi en su totalidad fue cuando habían sido exiliados de la tierra. En cuanto se escala, no se aleman si es una figura pequeña, ya que Q debe ser un poquito más pequeño que Bumblebee y en la película se llega a ver que le llega a las rodillas de Optimus. En resumen, valió cada maldito segundo a la espera de esta actualización de Q que no decepcionó para nada. El último y el más esperado es Optimus de Age of Extinction y sí, nuevamente Hasbro en su intento de estafa dice que ser un clase líder cuando seguramente sea de un tamaño Voyager. Las primeras impresiones fueron un poco negativas ya que se resaltó mucho a la falta de pintura, pero gracias a aclaraciones de TFW 2005 dijeron que el render omitió pintura en algunas partes como las piernas, brazos y sobre todo las flamas. Pero dejando eso de lado, el mayor temor de todos fue que se honra pintado del Voyager de The Last Knight y no fue así, gracias a Dios. Nos darán una figura completamente nueva en esculpidos y transformación. Detalles a resaltar que se pueden ver en esta única imagen es que será su primera fase con esta nueva forma, es decir, antes de volverse un caballero. Esto se evidencia más al ver la estructura de los brazos, aplicando lo mismo que hicieron con el Voyager de 2017 y por lo que se ve tendrá rotación en las muñecas y aparentemente dedos con un punto de articulación. Otro detalle es que contará con otra forma de transformación en los pies, reduciendo notoriamente el kibu que tuvo el primer molde, al ya no tener toda la cabina del camión ahí. Pero lo que sí comparten es que tendrán las ruedas traseras en los gemelos. Lo único negativo que se ha resaltado es el exceso de kibu que tendrá en la espalda, la cual se nota mucho en este render, ya que ahí ocultará toda la cabina del camión y es literalmente una tortuga. Otra cosa que no gustó es que los escapes de humos, que son característicos en este diseño debido a que tiene tres en cada lado, se ven extremadamente pequeños y es obvio que son piezas falsas. Por último, el gran punto de debate que tuvo es que si es la versión antes de ser un caballero, ¿por qué rayos viene con la espada y escudo de caballero y no con el cañón y espada de energón? Son misterios que Hasbro siempre deja, es probable que sí llegue a venir con algunas de esas piezas, o terminen haciendo un repintado y leve remoldeado a futuro con los brazos de caballero, para ahorrarse un poco de presupuesto. Hasbro Pulse llevó a cabo un stream para sus miembros premium, donde revelaron cosas interesantes. El primero sería la especie de unificación de la línea de Studio Series con la nueva línea llamada Age of the Primes, contando con la misma estética en el empaque que tiene la reedición de Overload que mencioné al inicio de este video, pero la diferencia es que estos estarán pintados en ambos modos y no estarán en blanco y negro con detalles del color predominante del personaje, haciendo que luzcan muchísimo mejor y lo espectacular es que regresarán las láminas de plástico en los empaques para que no puedan robar algunas piezas. El primero en ser mostrado fue el prototipo del tan esperado Studio Series 86 Devastator, generando flashbacks de cuando mostraban el prototipo de su contraparte del Vibers, donde se veía épico y terminó siendo una decepción. En este caso dudo mucho que pase lo mismo, ya que la mayoría de figuras del 86 no tienen muchos cambios con su render o prototipo. Lo más evidente es que es una versión superior a lo que fue el de Combiner Worlds, contando con un buen esculpido, mejores proporciones y es evidente que no tendrá la necesidad de algún upgrade kit. Su tamaño será un poquito mayor al de Menasor de Legacy y por si quieren más comparativas, está al lado del Commander Optimus. Los únicos componentes que se revelaron ya en físico y pintados fueron Scrapper y Boncrusher. Por el lado de Boncrusher, las primeras impresiones fueron muy mixtas, más por el lado negativo, puesto que se aproxima mucho en el aspecto de su contraparte de Combiner Worlds. Sin embargo, desde mi punto de vista, siento que ejecutaron de mejor forma las piernas, para que luzcan un poquito mejor, aunque las proporciones se mantengan casi iguales. Un lado positivo es que sus tres mods no se ven comprometidos uno con el otro. El único accesorio con el que vendrá es una pistola. Por parte de Scrapper, se llega a ver similar a la previa versión, ya que comparten casi las mismas proporciones y detalles. Pero lo que le hace mejor es que, a diferencia del de Combiner Worlds, tiene la posibilidad de flexionar los brazos y que no sea una pieza fija. Además de no ver la necesidad de recurrir a una ayuda extra de Takara, como pasó con la versión de The Unit Warriors, que le agregaron flexión en los brazos. Este ya de plano hace todo bien en esos aspectos y claro, contará con articulaciones extra como movimiento en los tobillos, rotación en los muslos y más. Al igual que su compañero The Wave, es notorio que ninguno de sus tres modos se ve comprometido con el otro, dándole puntos positivos a esta nueva adaptación de los Constructicons. Sus accesorios serán un blaster y el rifle del modo combinado, compuesta por dos piezas que pueden usarse como dos armas. La división que tendrá para su venta es la siguiente, estos dos saldrán en abril. En julio se vendrá un Commander, que en realidad va a ser un 2-pack integrado por Longhall y Hook, que contará con las piezas del modo combinado, costando 90 dólares. Y para septiembre saldrán Scavenger como un Deluxe y Mix Master como un Voyager, costando 25 y 35 dólares respectivamente. El otro que fue el más llamativo por ser el primero de la nueva línea Age of the Primes fue The Fallen, o también conocido como Megatronus, el primer líder presentado. Y se nota mucho que ahora sí, esta clase ya vale la pena después de darnos puros Voyagers en forma de líder. Hablando primero del empaque, es igual al de Scavenger, del Babers y del Devastator SS86, pero con los colores y detalles que son correspondientes para esta línea. Se cambia la línea celeste por uno anaranjado y en uno de sus laterales están los dibujos de los Primes que saldrán con el paso del tiempo en las próximas waves. Para la presentación del personaje se nos mostró el arte de ambos modos, para que apreciemos lo bien logrado que está esta figura. Que como dato, el aspecto que tendrán los Primes y esta figura estará basado en la continuidad de los cómics de Dreamwave. Y wow, sí que respetaron cada detalle. Falling contará con un buen tamaño, muchos detalles esculpidos y una muy buena articulación. Su modo tanque trata de aproximarse al diseño que tenían los cómics, pero recae en parecerse a Megatron de Siege. Pero hey, se ve muchísimo mejor. El modo robot ya es otra cosa increíble, con todos esos detalles pintados y esculpidos. He llegado a ver que hay un pequeño puñado de personas que se ha quejado porque venga con las partes pintadas de morado porque rompe con el esquema de colores negros y plateados que tenía en el material original del cual se basan. Siento que así luce mejor y le da más personalidad que verlo simplemente con pintura negra y Gunmetal Grey. Algo que me gustó es que en ciertas zonas que están esculpidas como rendijas, vienen pintadas de color amarillo para dar ese efecto de que el fuego emerge de esas zonas. Que dicho sea de paso, los accesorios con los que cuenta serán una gran variedad de efectos de fuego que cubren gran parte de los hombros y espalda. Y en modo tanque, parte de la cabina y el cañón. Para lograr dar esa impresión de intimidación y presencia que tenían los cómics. En cuanto a sus articulaciones, por si les interesa, tendrá rotación en la cintura, muslos, rodillas. También aparenta tener que los hombros tendrán movimiento de mariposa, muñecas con rotación y las manos tienen un punto de articulación. En el apartado de armas y accesorios viene integrado con un cañón que forma parte de ambos modos. El cilindro del modo tanque se esconde para convertirse en el cañón del modo robot. El único accesorio será su cetro de doble filo. Mientras que la parte inferior es una cuchilla, la parte de arriba está esculpida como un tridente. Sin duda que al ser la primera figura revelada de esta línea está dejando la vara muy alta en las expectativas de cómo lucirán las siguientes de esta primera wave. Solo toca esperar un par de semanas para que se revelen más figuras. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya informado y entretenido. Recuerden que pueden comprar varias de las figuras vistas en el video mediante el link de compra con códigos de descuento de Aliexpress que estarán en la descripción o comentario fijado. No se olviden seguirme en mis redes sociales, suscribirse, activar la campanita y compartir el video. Nos vemos en el próximo video. Bye.